A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. En esta noche vamos a hablar de un tema diferente, pero sobre todo innovador. Nos acompaña María Cristina Ojeda. Hola, María Cristina. Muy buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Cristina. Muchas gracias por tu invitación. María Cristina, siempre es grato tener la presencia de jóvenes innovadores para hablar de tema de gran importancia. Yo siempre pienso que no solamente es fundamental hablar de impuestos, de leyes, de normativas que definitivamente son básicas y fundamentales de nuestro país, sino también esos temas tan interesantes. Primero quiero felicitarte porque quiero que sepan que María Cristina es la editora de nuestra revista digital, Cristina Trujillo Magazine, que trae temas muy, pero muy, yo digo, nuevos, innovadores, como ya lo digo. Y también quiero que nos ayudes a comprender todo esto del marketing digital, pero sobre todo de los datos. Alguien me decía que hoy los datos es del nuevo petróleo. Entonces, María Cristina, muy buenas noches a tu programa Tributación de hoy. Muchas gracias. Sí, principalmente los datos ahora son una mina de oro, como podrán decir algunos, o también se puede considerar como lo más valioso que una empresa puede tener, porque muchas veces las personas piensan que el marketing solo es redes sociales, Instagram, TikTok o manejar las redes sociales en sí, pero va mucho más allá. Los datos son muy importantes para conocer a tus consumidores, a tu negocio y realmente tener estadísticas que comprueben lo que tú quieres hacer. Porque analizando los datos podemos sacar muchas conclusiones que nos van a permitir que no solo nuestros negocios crezcan, sino también tener estrategias efectivas que nos van a ayudar a crecer nuestros negocios y marcas. Tú acabas de decir algo y te comento que estuve recientemente en una exposición, en una conferencia internacional fuera del Ecuador, en México, en la ciudad de Cancún. Entonces nosotros expusimos sobre la transformación digital y a veces muchas personas piensan que hablar de transformación digital, hablar de datos, es a veces solo lo que se ve en redes sociales, que en Instagram, que en Facebook, que en TikTok. No, realmente es una parte el marketing digital. Pero lo más interesante es lo que hoy estamos viviendo, actualmente viviendo, y es el cómo poder tener esto tan interesante, estas nuevas, qué serían carreras, tecnologías, que hoy los profesionales, como tú María Cristina, están tomando, están estudiando para poner al servicio de las empresas, al servicio, hablemos de los empresarios, que son esto de los datos, que acabas de decir para tomar decisiones. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de la maestría que tú estás terminando, esta maestría de datos con su nombre en inglés o en español, para que también podamos entender la formación que deben tener y que muchas personas, muchos profesionales quieren, quieren emprender y que hoy por hoy muchas, pero muchas personas dicen, quiero tomar este tema de los datos, porque hoy los datos nos ayudan a tomar decisiones. Claro, principalmente en las carreras como el marketing, por ejemplo, en la licenciatura te pueden dar una amplia gama de todo lo que son materias más teóricas, pero realmente especializarse en los datos es lo que está en tendencia ahora. Como tú mencionaste, la transformación digital, los datos, marketing digital, son especializaciones del futuro en este caso y hay varias especializaciones centradas en los datos, tomas de decisiones y aparte en la transformación digital, porque son cosas futurísticas que realmente ayudan a las empresas, porque ahora también tienes lo que es inteligencia artificial, marketing basado en la inteligencia artificial, business intelligence, data driven marketing, que son realmente las cosas que las empresas están buscando ahora. Va más allá del marketing, son cosas que realmente tienes que especializarte para poder dar frutos en las empresas o en las marcas, porque ahora muchos de las empresas buscan realmente que sus decisiones sean basadas en datos. Pero qué es esto de los datos? Para alguien que nos está viendo en esta noche, para Juan, para Mónica, para Pedro, para ese empresario, para ese microempresario que dice, a ver, yo quiero aprender esto de los datos o quiero tener un profesional que se haya instruido en esto de los datos o que tenga una maestría en datos o que tenga un pregrado en datos para saber cómo fortalecer mi negocio, ser más productivo, tener mayor rentabilidad. Expliquémoslo en un lenguaje más sencillo para que en esta noche todas estas teleaudiencias y estas personas que nos van a ver en redes sociales entendamos cómo es esto de los datos, este petróleo del mañana. Sí, por ejemplo, para tener una parte más práctica y que sea más entendible, hay algunas materias o especializaciones que son ingeniería de marketing de datos. Por ejemplo, en un ejemplo súper simple, nosotros tenemos un supermercado, te llega toda la información de cuántos clientes compran al día, al mes, al año, cuánto gastan en cada producto, qué es lo que más llevan, cuántos agregados familiares tienen, cuánta gente está realmente comprando en tu supermercado. Esos son datos que te pueden llegar de una manera más cruda, sin tener procesos ni nada. Y después, por ejemplo, en tu supermercado, tú quieres vender más vinos blancos o más vinos rojos. ¿Cómo tomarías esa decisión? ¿Cómo tomarías la decisión de qué tipo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, quieres comprar o qué tipo de pan, qué tipo de quesos? Tienes que procesar esos datos y ver de acuerdo a la tendencia, ver de acuerdo al alcance monetario, tener también en cuenta la parte demográfica de tus consumidores, cuántos años tienen, cuál es su poder adquisitivo. Y de acuerdo con los datos que te van dando, en este caso las compras, a través de los años, del tiempo, puedes procesar a través de programas de estadística, como SPS, SAS o varios programas online que te pueden ayudar, hasta el propio Excel a poder tener un conocimiento más profundo de tus clientes. O también, por ejemplo, en la parte de Project Management, que es la parte de manejo de proyectos. Un ejemplo igual más simple en una pizzería, cómo tú puedes mejorar tu negocio de pizzería para que tus productos sean entregados en un tiempo acorde o mejorar tus procesos. Eso también está ligado al marketing, al manejo de proyectos, que a través de herramientas, de software, te pueden ayudar a mejorar tus procesos y eventualmente generar más ventas y ganancias, porque estás haciendo cosas que ayudan a tu negocio. Si nos enfocamos al tema financiero, al tema de abogados, que generalmente, como tú sabes, nuestro programa siempre está enfocado al tema, al ser un programa de tributación y que siempre nuestra teleaudencia es para contadores, para abogados, para economistas, al ámbito financiero, al ámbito legal. ¿Cómo podemos esto de los datos, del marketing digital, ayudar? Ayudar para que nuestros despachos de contadores, de abogados, de economistas, sean cada vez más rentables y podamos tener esta herramienta de los datos como una herramienta de crecimiento, de productividad. Claro, principalmente si son, por ejemplo, profesionales independientes. Esto te puede ayudar en el sentido del marketing digital a fomentar tu marca personal, a que crezca y para eso también necesitas un tipo de segmentación que está realizada a través de las herramientas de estadística o también tienes, en este caso, la ayuda de la inteligencia artificial. Digamos, un contador, un auditor, un abogado puede hacer que, por ejemplo, sus redes sociales crezcan a través de la inteligencia artificial, de los datos, para ver realmente quién es su público albo, o sea, quiénes son las personas que deberían acercarse. También en tareas más pequeñas, por ejemplo, en un despacho de abogados, a través del manejo de proyectos, cómo podemos mejorar los procesos, desde que sale, por ejemplo, la legislación hasta que presento el escrito al cliente, cómo podemos mejorar los tiempos, cómo podemos hacer que todo esto sea realmente efectivo, que los profesionales no pierdan el tiempo haciendo cosas tan prácticas y que realmente se enfoquen en lo que es realmente importante en las empresas para que todos los procesos sean despachados de una forma rápida. O sea, cosas imprácticas que se pueden volver más automatizadas. Hay herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar a nuestro día a día. La tecnología, como es esa frase que a veces es tan trillada, la tecnología a tu alcance. Nos podemos volver de lo que a veces somos tradicionales a más tecnológicos. Esa frase que dice la transformación digital tiene que incorporarse en nuestras actividades. Claro, la transformación digital es fundamental en las empresas. Muchas veces la gente piensa que es algo demasiado innovador, que van a cambiar toda la empresa, pero en realidad es mejorar los procesos, automatizarlos y que no sean tan obsoletos. Y va desde cosas pequeñitas, desde herramientas de organización como Notion, Asana, herramientas que ayuden que toda la corporación, en este caso en una empresa, puedan comunicarse más fácilmente, como Slack, también como Microsoft Teams, que son herramientas que ayuden en la comunicación. Yo quiero contar una experiencia quizás propia mía y por eso está aquí María Cristina, falta María Paula. Es la transformación digital a firmas de auditoría, transformación digital a despachos de abogados. Yo era una contadora y abogada muy tradicional, en donde tenía una agenda, María Cristina, de papel, en donde ponía mis to-do's, mis obligaciones diarias, desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, comienzo con mis clases, visita a un cliente, un proceso legal, pues unas clases, unas exposiciones, pues muy, muy tradicional. Y de pronto llegó un proceso obviamente organizado de comenzar una transformación digital desde un sistema de gestión, desde tener una agenda digital y luego un proceso de gestión en donde se enlazan con muchos otros sistemas digitalizados, en donde tenemos enlazados los procesos legales y también, por ejemplo, el control con las otras empresas y compañías. Y la verdad, en mi caso, que puedo dar la experiencia de ser una contadora y abogada muy tradicional, a pasar a ser ahora, pues incluso, porque a veces lamentablemente las personas piensan que la transformación digital, el tema de los datos es un tema de que te vean en un TikTok o que te vean en una red social. Y no es así, María Cristina. No, es un proceso que va más allá de las redes sociales. No es necesariamente comprar equipos más tecnológicos, herramientas más tecnológicas, pero realmente transformar la cultura organizacional. En este caso, tú utilizabas una agenda física y ahora vamos a utilizar una agenda digital dentro de un programa de organización, donde todos tus otros compañeros, tus colaboradores, realmente vean que estás trabajando, puedan hacer reuniones, puedan organizar sus calendarios y realmente los procesos mejoren. Ahora tú puedes controlar tiempos, programas, sistemas, procesos. Todo lo que tú imaginas puedes controlar a través de estas herramientas de organización. Y también va más allá de eso. Ya después puedes también arreglar cosas de la cultura de tu empresa. Si antes la gente no estaba acostumbrada de utilizar calendarios digitales, que es algo más común. Ahora ya lo hace. Si uno estaba acostumbrado a tener un sistema donde pueda anotar todas sus tareas, que el otro colaborador puede haber, que esté en sincronía, ayuda. Y eso ayuda a que los procesos mejoren y que todo siga avanzando. Y ahí vienen los datos. Exacto. Y ahí explícanos cómo, cuando tienes todo organizado, todo procesado, todo mapeado, cómo entra María Cristina Ojeda a entender el universo de los datos para que las gerencias tomemos decisiones. Sí, porque cuando tú ya tienes todo organizado, tienes todo sistematizado, puedes sacar resultados de cómo la gente está teniendo su desenvolvimiento en la empresa. Por ejemplo, los KPIs, que son los indicadores de cómo es su desempeño en la organización. Puedes ver, por ejemplo, cuánto esta persona está haciendo. Si, por ejemplo, tiene un objetivo, por ejemplo, de ventas del 100 por ciento. ¿Cuánto está llegando? ¿Cuáles son los números? Porque si no tienes un sistema, no tienes una organización que te muestre los datos reales de tu empresa, no puedes hacer nada. Porque ahora, si tu empresa ya está organizada, podemos sacar datos de cada departamento, podemos ver cómo están avanzando con cada cliente, cuántos contratos cierran al año, cuántos clientes están manejando, cómo es la relación de los clientes con cada uno. Podemos avanzar y sacar previsiones para los siguientes años, comparar un año con el otro, un año fiscal con el siguiente, etcétera. Y realmente ver estos datos que estamos sacando. No solo son datos de, por ejemplo, cuántos clientes, sino también varias métricas que nos ayudan, porque los negocios se basan con métricas y objetivos. Y sin eso, un negocio no va a poder subsistir en el futuro, porque un negocio sin datos métricas y sin objetivos reales y tangibles numéricos no va a poder seguir en el futuro. ¿Por qué la frase, los datos es el nuevo petróleo del mañana? Porque básicamente tú conoces todo de tus clientes a través de los datos. Puedes hacer previsiones, ya sabes cómo van a reaccionar, ya puedes saber cómo está funcionando el mercado. Puedes tener la información que menos te lo esperas, porque no solamente es obtener los datos en papel, en un Excel, es saber analizarlos, que es totalmente diferente. Y eso son lo que las maestrías especializan, porque de qué te sirve saber que tienes, yo me imagino 15 consumidores hombres, 15 consumidores mujeres. ¿De qué te sirve saber eso? Si no sabes en qué afecta realmente, ¿qué te sirve saber que tienes un número de este tipo de consumidores? Si no sabes cómo eso se relaciona con tu negocio, es saber unir las métricas descriptivas y también cuantitativas para saber qué es lo que puedes obtener con esos datos. Entonces no solamente obtenerlos, sino analizarlos. Y eso es poderoso, porque vas a saber datos que probablemente tu competencia no lo sepa, porque puede que no lo analicen de la manera correcta. Entonces no es solo tener los datos, sino también analizarlos y ponerlos en práctica, como había dicho antes, en estrategia. ¿Qué te motivó a estudiar marketing? ¿Y qué te motivó a estudiar esta, cómo se llama tu maestría en español y en inglés? Sí, mi maestría se llama Data Driven Marketing, que básicamente es marketing que está llevado por los datos o ingeniería de datos, con una especialización en CRM y Market Research, que esto sería Customer Relationship Management y estudio de mercados, que yo creo que van muy de la mano, porque para mí, en mi perspectiva, lo fundamental en una empresa o siendo un trabajador independiente, es la relación que tú construyes con tus clientes. Y eso es lo que yo me estoy especializando. Hay varios sistemas de CRM, de relaciones con los clientes, como Salesforce, etcétera, que son lo que realmente te ayuda a manejar también tu empresa y saber cómo está tu relación con los clientes. ¿Cómo les motivamos a los emprendedores, a los contadores, a los abogados, en que las transformaciones digitales, en que el tema de los datos, el tema de que estas, yo diría, estas nuevas tendencias vinieron a quedarse en todas las profesiones. ¿Cómo les motivamos realmente a tomar estos primeros pasos y estos, yo diría, cimientos fundamentales? Sí, primero decir que es normal tener un poco de miedo al cambio, porque es parte de nuestra naturaleza como humanos, pero es importante saber que si no acompañamos a las tendencias, no acompañamos al mercado, no acompañamos a la innovación, nos vamos a quedar atascados. Vamos a estar en una estrategia del océano rojo, como diríamos nosotros, que no te identificas con tu competencia, que no tienes algo que te distinga y es mucho mejor estar a la par de eso que quedarte estancado, porque no queremos negocios obsoletos, queremos negocios que realmente rindan y no tener miedo. ¿Cómo podemos? A mí me gusta mucho escucharles a ti y a María Paula, que también es una experta en marketing y realmente una persona muy, muy innovadora. ¿Cómo podemos ser? Porque todos hacemos lo mismo. A veces me dicen Cristina, todos dan el mismo servicio, todos son contadores, todos son abogados, todos dan los mismos cursos de capacitación, pero ¿cómo has logrado tú, cómo has logrado la gente que te rodea hacer ese océano azul? ¿Por qué siempre eres o son ese, hablemos, profesional o esa empresa diferenciada del resto, ese océano azul? Realmente cuando tú tienes una estrategia del océano azul, no estás enfocándote en lo que hacen los otros negocios, sino lo que tú haces que es diferente, en qué nicho de mercado te concentras que es diferente, cuál podría ser un servicio que sea diferente, solo encontrar en algo que realmente seas bueno y especializado y que tengas herramientas y también habilidades que no puedan ser replicables. Porque digamos, todo el mundo puede dar servicios de contabilidad, autoría, legales, pero ¿qué haces tú como empresa que es diferente? Tal vez das acompañamiento especializado, tal vez tienes llamadas fuera del horario del trabajo y que igual eso puede ayudar a fidelizar a los clientes. ¿Qué aportas tú que sea diferente del resto? ¿Qué es lo que te hace ser tan especial, tan diferente a tus competidores, tan diferente como contador, como abogado, como asesor, que el resto hace lo mismo, pero que tú lo haces diferente y especial? Me encanta siempre hablar con estos jóvenes motivadores, con estas personas que realmente nos dan, como yo siempre digo, esta frase que a veces se vuelve tan particular en mi programa, esa vitamina C, con jóvenes emprendedores, con personas que realmente nos motivan y que nos han dado esta pauta porque a veces pensamos que nosotros estamos en otra era, pero realmente estamos en esta, esta era de la transformación digital y convencidos que los datos te ayudan a tomar decisiones en cualquier nivel que tú te encuentres. Cristina, quiero que les motives, que les des una, en este momento, pues un mensaje y ya de despedida porque estamos ya en el tiempo final y a todas las personas que se han conectado en esta noche y que seguramente van a ver el reprise de este programa tan importante que son los datos, el petróleo del mañana. Sí, realmente si queremos innovar en el mercado o hacer estrategias que sean fuera de la caja en este caso, es saber que la innovación no solo es para empresas pequeñas sino también para empresas grandes. Innovar no es crear algo totalmente diferente, puedes mejorar un proceso, un tipo de estudio, un proyecto, etcétera, pero que ya lo hagas de una manera diferente puedes ser innovador. Es no tener miedo, arriesgarse, invertir mucho en el aprendizaje, en el conocimiento. Hay varios cursos, también hay varias plataformas que son gratuitas que te enseñan cómo manejar los datos, cómo ser innovadores, cómo tener estrategias. Entonces, para mí, mi mayor consejo sería seguir estudiando, seguir aprendiendo y poner a la práctica y no tener miedo. Y muchas veces en el marketing, aparte de planear o tener estrategias, también es mucho prueba y error, ver qué me funciona, ver qué no me funciona y con eso adaptar las estrategias y tener un futuro sustentable y un éxito sustentable en el futuro. Ha sido María Cristina Ojeda, una experta en marketing, una experta en datos y sobre todo, pues una persona que inspira. Ella es la editora de una revista, yo digo que también está motivando, innovando todo lo que es el tema del marketing digital, pero sobre todo el tema de los datos, porque a través de los datos usted puede tomar decisiones, saber lo que le hace bien y también lo que no le hace bien, mejorar siempre es importante para que usted pueda pues tomar esas decisiones adecuadas. Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver en una próxima edición de su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tere Sucesos, Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.